En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de la praxis, hablamos de nuestras acciones. Quiero introducir este tema con tres notas preliminares. Primero, la diferencia que hay entre sentido estricto y sentido amplio. Segundo, la predicación como un acto sagrado. Y tercero, el criterio del fruto. Estos tres elementos, estas tres notas preliminares, espero que puedan servir como una especie de luz que nos sirve de criterio para lo práctico. Es decir, lo práctico no debe ser simplemente capricho. Porque yo digo que es así, o porque a mí me gusta así, o porque siempre se ha hecho así. Sino que hay que tener, hay que tener criterio para eso. Sin quitar nada de lo que hemos visto en nuestros días anteriores. Entonces, empecemos por la parte del sentido estricto y sentido amplio. En español, lo mismo que en muchas otras lenguas, las palabras a veces se utilizan en sentido estricto, que es cuando estás muy cerca de la definición, o cuando estás muy cerca del origen, o cuando estás muy cerca de la esencia. Ese es el sentido estricto, el que te acerca al origen, a la esencia. El sentido amplio es como una especie de extensión o de ampliación. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, la palabra lectura. Lectura. Lectura en sentido estricto, ¿qué es? Es tomar un texto que está escrito y apropiarse del contenido de lo que allí se dice. Eso es lo que significa lectura. Típicamente, la lectura se da con un libro. La lectura se da con un papiro, con un rollo, con una cartelera, con algo que está escrito. Ese es el sentido estricto. Pero cuando hablamos y decimos, mire, es que hay que leer esta situación desde otro ángulo. Ahí estoy utilizando sentido amplio. Cuando yo le digo a una persona, leamos esto desde otro ángulo, evidentemente no se trata de busquemos a ver dónde está escrito, sino que hago una especie de comparación. Y esa comparación es, así como cuando yo tengo un texto escrito, le busco el significado, así también miremos las situaciones que se han presentado y encontremos qué significan. Esa sería, por ejemplo, una aplicación. Sentido estricto y sentido amplio. Cuando se habla, por ejemplo, de un carisma. Un carisma se puede mirar en sentido estricto y se puede mirar en sentido amplio. Nuestro hermano Mariano, desde el Brasil, nos daba un recuerdo de la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta empezó realizando sus obras de caridad, rescatando personas moribundas que eran despreciadas por todo el mundo. Eso fue lo que ella hizo. Pero luego, en una frase que es famosa, dijo ella, se puede encontrar a Calcuta en cualquier parte del mundo. Cuando empezaron a abrir algunas casas, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces ella decía, se puede encontrar Calcuta en todo el mundo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, tal vez no voy a tener los mismos moribundos que tenía en Calcuta, pero puedo encontrar otro tipo de miseria ahí. Por ejemplo, hay personas que están muy solas, hay personas que están deprimidas, hay personas que son adictas. Entonces yo puedo hacer una especie de extensión del carisma. Esa es la diferencia entre sentido estricto y sentido amplio. El sentido estricto, ¿qué supone? Pues en el caso del carisma de las misioneras de la caridad, que son las de la Madre Teresa, sentido estricto es, como decimos popularmente en Colombia, pues métase con, ¿no? Involúcrese con el por diosero, con el sin techo, con algo parecido a lo que hace este franciscano, que se ha vuelto un poco famoso aquí en Colombia, al que la gente llama frayñero. Frayñero es un sacerdote franciscano que se ha vuelto popular porque está muy cerca de la gente sin techo, lo que llaman a veces los homeless, gente sin techo, gente que son habitantes de la calle. Entonces, si usted va a ser misionero de la caridad, pues se supone que usted lo que tiene que hacer es empezar por ahí, es decir, eso es lo esencial. Ah, pero espérate, yo también puedo encontrar por dioseros en los barrios ricos, porque resulta que esos mendigos del barrio rico, pues no es que carezcan de lo material, pero por ejemplo, carecen de amor. Eso se llama una extensión, ese sentido amplio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque estamos en formación. Ustedes se encuentran en una etapa, yo también me siento en formación, yo creo que uno nunca termina su formación. Estamos en formación y en formación uno tiene que tener la experiencia de lo que es servir en sentido estricto, es decir, servir el carisma, vivir el carisma en sentido estricto. ¿Por qué? Ya vendrán otras oportunidades. Imaginémonos que una chica dice, en Estados Unidos dice, yo quiero ser misionera de la Madre Teresa. Pues maravilloso. Bueno, yo quiero ser misionera de la Madre Teresa, pero yo solo quiero atender gente bien aseada, bien alimentada, que tiene su casa, que tiene sus comodidades, pero que tiene otra clase de pobreza. Uno siente que esa formación podría quedar un poco rara. Es decir, tú tienes que experimentar la raíz, tú tienes que experimentar el carisma en su sentido propio, en su sentido estricto. Por ejemplo, si se trata de la predicación, hay que experimentar la predicación propiamente dicha, para que asimiles el carisma. Desde la raíz, es posible que luego tú digas, no, espérese, mi predicación va a ser a través de la música clásica. Entonces, tú compones unas sinfonías, una de ellas se llama Luz de la Verdad. Es una sinfonía preciosa que reúne miles de personas y esa fue tu predicación. Eso vendrá después. Eso vendrá después, pero tienes que experimentar el carisma en su sentido estricto. Yo soy dominico y entonces yo predico a través de la pintura. Está bien, Frangelico lo hizo, está muy bien. Pero, antes de llegar al sentido amplio, hay que pasar por el sentido estricto. ¿Por qué hay que pasar por el sentido estricto? Porque si no, corres el riesgo de no estar asimilando el carisma. Si yo quiero ser misionero de la Madre Teresa de Calcuta, misionero de la caridad, pero no quiero nunca tocar a un mendigo y no quiero nunca sentir a nadie que huela demasiado feo y no quiero tratar ninguna herida, sino únicamente quiero tratar gente que está, pues, muy bien, ojalá que sean un poco bonitos y bonitas, pues, tal vez no estás asimilando el carisma, tal vez te estás diciendo mentiras. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Hay amores que son centrales y hay amores que son derivados, así como hay sentido estricto y sentido ampliado. Cuando dos personas se aman, por ejemplo, cuando realmente se aman, pues, quieren estar juntos y quieren hacer una familia. Entonces, por ejemplo, si un muchacho le dijera a la muchacha, a mí me gustaría mucho vivir en ese apartamento y me gustaría mucho tener este carro y trabajar en este sitio. Después de que él dice dos o tres de esas cosas, la pregunta de la muchacha sería ¿y yo dónde entro ahí? No, pues, o sea, si estás, magnífico. No, ¿cómo así que si estoy? Se supone que me amas, se supone que vamos a ser una familia, se supone que quieres estar conmigo. Ahora, lo esencial de nuestra unión, lo esencial de nuestro amor, lo esencial de nuestro matrimonio es que estemos juntos. Eso es lo esencial. Luego, si estamos juntos en una cabaña pobre o si estamos juntos en un apartamento magnífico, eso será otra cosa, pero lo importante es lo esencial, estamos juntos. Entonces, uno tiene que tener la experiencia del sentido estricto y es aquí donde uno se pregunta ¿en dónde se da la predicación en sentido estricto? Yo tengo por ahí un pequeño escrito de hace ya bastantes años que se llama precisamente así, predicación propiamente dicha. ¿Dónde se da la predicación propiamente dicha? Un dominico no puede llegar a su profesión solemne ni menos a las órdenes sagradas sin pasar y sin que se vea que eso es lo que ama. Decíamos en una de nuestras charlas anteriores, decíamos en el subtítulo de su vida, supongamos que el título es el nombre suyo, por ejemplo, César Parra. Si ese es el título, usted tendrá un subtítulo. En el subtítulo del libro de su vida o en el epitafio, como dicen otros, en ese epitafio, ¿dónde queda la palabra predicador? ¿O eso fue algo accidental o simplemente fue algo que usted en un momento dado amó y después no? Entonces, este es un tema muy interesante porque cuando uno analiza la predicación propiamente dicha, uno encuentra a una persona hablando. la predicación propiamente dicha es una persona que toma la palabra y que dirige la palabra a otras personas y si se trata una predicación cristiana, se trata de lo que nos dijo Pablo VI en el famoso oficio de lecturas del domingo pasado. Amo hablar de Cristo, me encanta hablar de Cristo, me hace feliz hablar de Cristo. Si usted siente eso adentro, eso se llama predicación, eso se llama ser predicador. Que luego usted, como le fascina hablar de Jesucristo, como le fascina compartir, dar testimonio de Cristo, como a usted le fascina eso y usted encuentra que la mejor manera de hacerlo es la literatura como por ahí tuvimos aquel amigo frail español o lo que a usted le llega es la pintura o lo que a usted le llega es la música clásica, bien, pero yo necesito saber que a usted en primer lugar le interesa eso, le gusta tomar la palabra y le gusta hablar de Jesús. Si ese hablar de Jesús a otras personas para que Cristo sea más conocido, más amado, mejor obedecido, siempre llegamos a lo mismo, si eso está en el centro de su vida, este carisma es para usted. Si eso no está en el centro de su vida honestamente debo pedirle pregúntese exactamente cuál es el centro de su vida, qué es lo que realmente está en el centro, centro, centro de su existencia, esa pregunta tiene que hacérsela. Entonces, esa es la importancia de la voz. Yo esperaba que tal vez alguno de ustedes como hemos hecho esos ejercicios prácticos en el templo que alguno dijera bueno, pero es que uno también predica haciendo un escrito, santo Tomás de Aquino hizo la mayor parte de su predicación escribiendo artículos de teología, en gran silencio, concentración y contemplación en su habitación él estaba escribiendo temas de teología, pero cuando le tocaba predicar, predicaba y según los biógrafos era un predicador que sabía acomodarse muy bien a la capacidad de los oyentes. De manera que si el que me está oyendo es una persona que tiene preparación en teología, es una persona que está avanzada en su conocimiento, seguramente puede utilizar un cierto lenguaje. Si me están escuchando otras personas que no tienen eso, pues entonces es mi responsabilidad hablar a esas personas de modo que ellas puedan entender. Entonces, de ahí la importancia del sentido estricto y el sentido estricto es una persona hablando y es hablando de Cristo. ¿Para qué? Para que él sea más conocido, más amado y mejor obedecido. segundo, la predicación como tal, esto no lo olvidemos, la predicación como tal es un acto sagrado y esto es de lo más difícil cuando se trata de captar, de captar la esencia de nuestro carisma. La predicación es un acto sagrado. ¿Por qué lo llamamos acto sagrado? En primer lugar porque es un lugar donde habita, donde habita Dios. En la predicación habita Dios. Es decir, que cuando se está predicando se está construyendo una casa que te cobija a ti y a mí, una casa donde tú estás y donde yo estoy. Y es una casa donde Dios vive, es una casa donde sucede el misterio. De las cosas que a mí más me fascinaron en mi propio proceso vocacional, algo que siempre me impresionó de Santo Domingo fue eso de trabajar con la palabra. Con la palabra. Porque, claro, está muy bien cuando se utilizan ciertas mediaciones, ¿no? Mediaciones es, por ejemplo, ¿qué? A ver, si tú estás enfermo, y yo te atiendo, las curaciones, las medicinas, los cuidados que tengo de tu salud son una mediación. La predicación es algo así como, como muy directo, estás tú, estoy yo. Y está eso maravilloso que se llama la palabra. Entonces, la predicación es un acto sagrado y si es un acto sagrado quiere decir que yo quiero que Dios acontezca, acontecerá de muy diversas formas. Pero yo quiero que Dios suceda. Siempre fue un modelo para mí, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, donde el apóstol San Pedro está en aquella casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio, ¿qué es lo que hace Pedro? Empieza a hablar y empieza a hablar sobre quién? Sobre Cristo. Eso es predicar. Empieza a hablar sobre Cristo. Ustedes saben lo que sucedió en el país de los judíos. La cosa empezó en Galilea. Os hablo de Jesús de Nazaret, profeta poderoso en obras y palabras y sigue hablando. Pasó haciendo el bien y a medida que va hablando Pedro, sucede, Dios sucede, Dios acontece de una manera tan visible que los que estaban con Pedro se quedaron asombrados. Les llegó el Espíritu Santo. La predicación es algo sagrado que el apóstol San Pablo en el capítulo ahora dudo si es capítulo 15 o 16 pero es de la carta a los romanos me parece que es más el 15 ustedes que tienen su internet alguno que busque por favor la traducción que suelen dar es el servicio sagrado del evangelio realmente lo que dice Pablo es el sacerdocio del evangelio a mi me parece que es en el capítulo 15 si lo pueden encontrar ahí entonces para Pablo el servicio sagrado del evangelio que se puede traducir perfectamente por el sacerdocio del evangelio es ante todo la predicación es predicar ¿por qué? porque la predicación convierte al oyente en una ofrenda esa es la frase más espiritual que vamos a tener hoy es la más mística de hoy la predicación convierte al oyente en una ofrenda una ofrenda para Dios de modo que si la predicación está bien hecha y si está ungida esa predicación hace que la persona que escuche rinda su entendimiento y su voluntad a Dios es decir que se entregue a Dios la predicación hace del oyente una ofrenda entonces la predicación es un acto sagrado es un acto sagrado cuando le estoy predicando a las monjas concepcionistas franciscanas de clausura mujeres piadosas ahí es un acto sagrado pero si estoy en una convivencia en la mitad de una montaña con unos muchachos del grado noveno del colegio Jordán de Sajonia o del colegio San Alberto Magno ese es un acto sagrado también si estoy con niños si estoy con matrimonios si estoy con jóvenes es un acto sagrado y la razón principal está hemos dado varias razones es una razón porque en la predicación habita Cristo porque queremos que acontezca Dios pero la predicación es un acto sagrado sobre todo porque convierte al oyente en una ofrenda y aquí pasamos al tercer punto preliminar el fruto la gran pregunta que yo tengo que hacerme es la gente que me escucha se convierte en ofrenda es decir quedan con el impulso claro que pues el que convierte es Dios no es el único que puede hacer esa obra pero quedan con las ganas quedan con el impulso de darse a Dios este criterio es interesante ¿encontraste el pasaje aquel? gracias 15 y si nos das el versículo también gracias exactamente entonces es evangelio carta a los romanos capítulo 15 versículo 16 gracias entonces yo debo preguntarme si la gente que me escucha se está convirtiendo en ofrenda para Dios y esto vale para quienes para todos para todos estoy hablando a unos niños de preescolar ¿para qué? para que sean ofrenda para Dios lo que yo quiero es eso que ellos sean ofrenda para Dios pero es que son unos niños ellos lo que quieren es jugar si eso es lo que ellos quieren ellos quieren jugar yo lo sé pero es que mi trabajo no es complacerlos yo no puedo medir el éxito de la predicación porque tan contentos quedaron ellos yo no puedo medir el éxito de la predicación por cuánto me quisieron o no me quisieron si se sintieron entendidos o no entendidos si mandaron muchas o pocas fotos hoy la gente toma fotos y fotos a mí me impresiona y el otro día ahí me apareció en el muro de Facebook una foto que me habían tomado en una misión una vez que fui a España hace no sé cuánto y yo digo pero ¿a qué horas me tomaron? yo ni me di cuenta de eso pero uno no puede evaluar una misión por el número de fotos ni por lo contenta que quedó la gente ni por los muchos lazos de amistad si todo eso se da derivadamente si todo eso se da además de maravilloso pero lo que yo busco esencialmente es el fruto y el fruto ¿cuál es? el fruto es que ellos sean ofrenda para Dios Romanos 15 16 que ellos sean ofrenda para la gloria de Dios eso es lo que yo quiero o sea lo mismo que el cuento del matrimonio si ese hombre de verdad ama a esa mujer pues el cuento del matrimonio es quiero estar contigo quiero vivir contigo quiero hacer mi vida contigo si la podemos hacer en un maravilloso apartamento en una casa amplia mejor pero si no hay casa amplia yo lo que quiero es vivir contigo esa es la esencia del matrimonio entonces estos criterios le sirven a uno para todo lo demás entonces ¿por qué me preparo en mi voz? ¿por qué me preocupa el tema de la duración? ¿cómo debo utilizar los audiovisuales? ¿qué papel va a tener la música? todas esas preguntas yo las tengo que referir a los elementos que hemos dicho es decir tengo que referirlo al sentido estricto y al sentido amplio tengo que referirlos a que es un acto sagrado y tengo que referirlos a cuál es el fruto que resulta hay una cosa que es interesante piense usted es que el ejemplo de la pareja es buenísimo piense usted en un muchacho que está pero bien enamorado bien bien enamorado ese muchacho bien enamorado pues lo que busca en primer lugar es eso estar con la persona que ama en este caso con esa mujer que él ama profundamente eso es lo que él quiere eso es lo que él realmente quiere y si tú le das a escoger entre vivir bien en un apartamento sin ella o vivir con ella sea como sea incluso pasando incomodidades pues él quiere estar con ella ese criterio es bueno porque eso significa que uno puede preguntarse uno puede auto evaluar su vocación por ejemplo esto esas palabras nos las dio una vez el padre Pedro Pedro Díaz el mismo que estuvo aquí predicando el domingo era yo estudiante más o menos en el nivel de formación de Darwin pero con menos edad bastante menos edad yo era estudiante y entonces nos decía Pedro Díaz poco antes de que saliéramos a vacaciones él era el prior del convento en ese momento y nos dijo aprovechen las vacaciones para conocerse cuando no hay obligación se conoce el corazón esa frase le sirve yo fuera usted si ustedes fueran así gente ágil yo escribiría esa frasecita cuando no hay obligación se conoce el corazón entonces cuando no hay obligación cuando no hay campana que esté sonando a ver como está la oración en ese momento o en esos tiempos tengo exactamente 18 días de vacaciones en mi pueblo bendito sea Dios que creo las Mercedes que cosa tan maravillosa por fin llegué a mi Cúcuta del alma gloria a Dios por Bucaramanga y así sucesivamente cuando usted usted tiene 18 días libres hay que hacerle esa pregunta no le hace falta así como predicar no no me estoy en vacaciones tengo vacaciones déjeme entonces a mi me extraña un poco eso porque estoy seguro que si ese muchacho de mi historia tuviera 18 días libres lo primero que pensaba es que hago para estar con ella eso es lo primero lo primero que él pensaría usted no le hace falta no le hace falta así como predicar no no estoy ahorita es en vacaciones estoy en vacaciones entonces tengo que cuidar mi salud tengo que hacer mis ejercicios ir al gimnasio visitar unos amigos ir a comer un mondongo que prepara mi abuela tengo que ir a no sé dónde visitar unos primos ir al paseo pues eso no está mal pero no le hace falta sí pues por casualidad pues que digamos no le hace falta en un momento dado así como predicar bueno faltar faltar no dicen según las cuentas del convento dicen que después de que entre me toca como a las cuatro semanas me toca a mí entonces es algo que le toca es algo que le toca a usted no es algo que usted hace desde dentro cuando no hay obligación se conoce el corazón entonces usted pregúntese si le hace falta si usted es de esas personas que al tercer día de vacaciones dice hombre yo que hago yo por ejemplo interpreto que cuando una persona entra un gatito a la pieza debe ser para predicarle al gato eso es lo que yo supongo o sea que hay tanta necesidad de predicación tanta que la persona dice hombre tengo que predicarle a alguien lo más parecido lo único que me aguantará en este momento será un gato pero es pura necesidad de predicar pura necesidad de predicar eso le da a usted la voz eso le da a usted la voz se da cuenta que hay mucha gente que nunca canta y que sin embargo cuando tienen su novia entonces pues les toca ir con el grupo de serenateros y por supuesto el que desafina es el tipo porque todos esos serenateros cantan bien pero el hombre ahí si como decía aquel programa canta aunque no cante el hombre canta y porque canta porque el amor hace cantar el amor hace cantar la voz entremos de lleno en nuestros temas prácticos la voz la voz es el gran instrumento de la predicación en sentido estricto es el gran instrumento no es el único ya la predicación en sentido ampliado derivado usted puede predicar de muchas maneras me acuerdo por allá en el año 2001 estuve en un capítulo general y entonces había un hermano cooperador que decían que predicaba a través de la danza debo reconocer que me costó un poquito de trabajo no le entendí mucho la predicación pero eso no es extraño porque yo siempre fui malo para la danza o sea no me tomen por favor como criterio la voz es el instrumento fundamental hay que tener unos cuidados que llamamos externos hay que tener unos cuidados que llamamos internos y otros que son más que internos y que llamamos intrínsecos los más bonitos y los más importantes son los intrínsecos entonces cuidados externos de la voz son por ejemplo no fuerce la voz usted puede arruinar su voz si usted la fuerza hay mucho de músculo en el tema de la voz entonces hay que cuidarla en general en la medida en que usted puede evitar las bebidas frías evítelas evite los cambios de clima bruscos ese tipo de cosas todas tienen que ver con la voz algo que daña mucho la voz es no saber respirar no saber respirar entonces cuáles son los cuidados extrínsecos de la voz o externos mejor de la voz los cuidados externos de la voz son los que tienen que ver con el aparato de fonación cuide su voz cuide su voz aprenda a respirar una cosa una cosa que ayuda mucho es estos ejercicios que hemos hecho cuando usted tiene que hablar y proyectar la voz no le queda otro remedio que respirar profundo ágil y hablar con frases cortas y así funciona la predicación pero eso usted lo puede aprender en muchas partes usted no necesita un curso de estos para eso son cuidados externos aquí llamamos cuidados internos llamamos cuidados internos a los que mejoran la voz por ejemplo usted ha de interesarse por hacer una vocalización completa por muchas razones uno no maneja una vocalización completa a veces ¿por qué? porque uno está acostumbrado a hablar de una manera coloquial y recuerde lo que explicábamos en alguna de nuestras reuniones en el lenguaje coloquial usted y yo somos tan amigos que casi podemos adivinar lo que vamos a decir entonces como ya sé que usted me va a entender entonces yo empiezo a preguntar un poco mal entonces yo me entiendo entonces uno no pronuncia uno no vocaliza porque tiene la certeza de que le van a entender ese es un problema entonces hay que mejorar la vocalización hay que mejorar la velocidad me permito recordar aquí lo que dijimos en otra reunión la velocidad no puede ser uniforme debe ser en general pausada pero debe haber cambios de velocidad cuando llegan palabras de poco uso nombres extraños o conceptos básicos son los tres motivos para cambiar la velocidad y el tono cuando iba avanzando Alejandro Magno entrando en Asia llegó a una ciudad Persepolis usted se da cuenta he hecho una pausa cambié el tono subí el volumen disminuí la velocidad usted no habla de Persepolis todos los días entonces esos son los cuidados internos de la voz es decir como un violinista tiene que saberle todas las notas a su violín usted tiene que conocer todas las posibilidades de su propia voz y eso significa manejar vocalización articulación velocidad tono etc un cuidado interno de la voz es que en general son más agradables las voces que se mantienen en un tono relativamente grave unido con otras cosas un tono grave todo el tiempo y sin variaciones se parece a un abejorro si usted está hablando todo el tiempo en este tono y usted se mantiene todo el tiempo hablando así entonces usted lo que está logrando es que la gente se está cansando y no funciona pero en general un tono grave es interesante ese aprender a manejar el tono como todos los ejercicios de la voz es algo que a uno le hace sentir ridículo pero esos ejercicios hay que hacerlos fuera de cámaras les voy a preguntar si ya hicieron el ejercicio de la grabación porque hay que hacer esos ejercicios un ejercicio interesante es tomar una misma frase y decirla en distintos tonos entonces tomemos aquella frase que dijo Pedro o parecida a la que dijo Pedro os hablo de Jesús de Nazaret hombre grande en palabras y obras que predicó en el país de los judíos puedo decir esa frase o parecida no tiene que ser exactamente igual puedo decir esa frase en un tono más bajo os hablo de Jesús de Nazaret profeta grande en obras y palabras que predicó en el país de los judíos para el caso mío sería muy forzado intentar decirlo más bajo que eso más o menos hasta ahí alcanzo a llegar yo cómodamente lo puedo decir más alto os hablo mis hermanos de Jesús de Nazaret el profeta que empezó su predicación en el país de los judíos todavía podría decirlo un poquito más agudo sin forzarme de ahí en adelante más agudo que eso más bajo que lo anterior ya es muy difícil pero esa clase de ejercicios hacen que usted conozca su violín esos son los ejercicios internos y aquí llamamos la parte intrínseca la parte intrínseca es la que tiene que ver con su esencia como predicador es la capacidad que usted adquiere cuando ya usted maneja su violín cuando ya usted maneja su voz cuando ya la voz es suya porque a través del ejercicio llega el momento en el que ya la voz es suya es increíble esa expresión porque significa realmente lo que significa es que tal vez la voz no es de uno y eso es cierto yo miro por ejemplo que no se si oiga esta predicación alguna vez yo miro por ejemplo a mi querida sobrina a quien amo entrañablemente y yo me doy cuenta que ella habla igualito como hablan todas las muchachitas de esa edad todas hablan igual esa voz no es de ninguna de ellas es la voz de la moda y todas hablan igual hay gente que es experta en imitar esos acentos en una época por ejemplo se hablaba de un acento gomelo y ese acento gomelo es más o menos es un acento como así más o menos el que tiene ese acento no está hablando con su voz está hablando con la voz del ambiente está hablando con la voz de moda cuando usted ya descubre su voz cuando ya usted domina el violín ahí empieza a preocuparse de lo intrínseco y lo intrínseco que es donde está mi corazón cuando yo hablo en esto ahí es donde se logra el mayor efecto ahí es no sé ustedes han visto muchas cosas ustedes saben más de eso que yo seguramente ustedes han visto esos sintetizadores que imitan a la perfección instrumentos entonces imitan el violín imitan la guitarra imitan no sé cuántas cosas todo lo imitan pero es es un sonido que sale como de un robot entonces ¿cuál es la diferencia entre un robot o un sintetizador que puede producir un sonido aparentemente perfecto de violín y un gran violinista que el violinista después de dominar la técnica le pone el corazón esa es la diferencia entonces hay que dominar la técnica para eso están los cuidados externos y los cuidados internos pero después de que usted domine la técnica el tono la velocidad la entonación después de que usted domine todo eso ahora falta que usted sea capaz de poner lo que algunos llaman el pathos p-a-t-h-o-s el pathos y ese pathos es el que posiblemente le va a llegar más al corazón a la gente eso es lo de eso es de lo que se trata bueno eso en cuanto a la voz hablemos un poquito del tema de la duración de las predicaciones muchas personas dicen que el gran error de las predicaciones es que son muy largas yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso y se lo voy a documentar un testimonio de ayer y un testimonio de hoy el testimonio de ayer es de un amigo casi podría decir el nombre este es un señor que ha tenido un proceso de conversión primero como suele suceder fue la esposa bueno todo aquello y este hombre pues está muy pendiente de esta misa que estoy transmitiendo a mediodía me disculpan que me ponga de ejemplo no es lo mejor pero es que es real y es de ayer y es de hoy y el ayer le contaba precisamente a mi querida sobrina le decía que a él le daban rabia las misas cortas que en su parroquia están transmitiendo la misa y que toda la misa con cantos y todo dura media hora las misas de Fray Nelson duran un poquito más a veces la humilidad dura media hora la gente mis hermanos necesita fundamentalmente calidad calidad es lo que te da el triángulo ese del que hablamos ayer el tema es importante se ve que a este cura le importa lo que está diciendo así habla la gente nosotros no nos identificamos con la palabra cura yo me identifico con Fraile entonces el tema es importante y como habla la gente a este cura le importa lo que está diciendo se le va el alma en lo que está diciendo y lo que está diciendo me importa a mi eso se llama calidad ese triángulo lo podrías llamar el triángulo de la calidad la gente necesita calidad por supuesto uno no puede ser infinito porque finalmente llega al agotamiento y además porque sobre todo en las misas que llamamos de entre semana muchas personas tienen un horario limitado a mi durante mucho tiempo en Irlanda me ponían a celebrar una misa y me advirtieron mire tenga en cuenta por favor que las personas vienen a la iglesia pero de aquí salen para su trabajo entonces no se puede hacer demasiado largo y uno procura hacer una buena humilía que sea cinco minutos no se puede mucho más pero ahí pues por esa circunstancia entonces el primer criterio para la duración mis queridos amigos es preocúpese de la calidad y la cantidad se resuelve sola y la calidad quiere decir como describe Catalina de Cieno en la alegría de estar en Dios es algo que cuanto más comes más hambre te da la calidad significa eso ganas de que sea algo tan importante lo que estás diciendo y algo también dicho que las personas quieran oír más yo le doy tantas gracias a Dios porque a mí me ha pasado eso de las cosas más lindas que uno le puede pasar como fraile dominico es que tú termines una charla que dura hora y diez y la gente dice pero a qué horas se fue el tiempo entonces la duración no debe ser una obsesión nuestra obsesión es el triángulo de la calidad eso es lo primero que hay que decir pero luego hay que combinar el tema de la duración con enseñanzas que tenemos por ejemplo de nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán hemos visto según cuentan en los orígenes del rosario que cuando él iba a hacer una misión a veces eran horas y entonces él alternaba la predicación con la oración hay un padre muy famoso yo no alcancé a conocerlo en vida uno de los predicadores populares más famosos que hemos tenido los dominicos de Colombia el padre Domingo María Méndez el padre Méndez que desarrolló una gran parte de su predicación en Chiquinquirá es de esos hombres que tenía el carisma como se dice la gente podía acompañarlo literalmente durante horas y él utilizaba diversos recursos no solo lo de Santo Domingo es decir la oración sino también el canto o por ejemplo sus famosos viacrucis pregunten a los padres mayores sobre los viacrucis del padre Méndez los viacrucis del padre Méndez eran una eternidad lo que duraban pero la gente iba viendo iba viendo iba haciendo el recorrido ahora hermanos antes de la siguiente estación vamos a hacer un silencio no quiero que se escuche nada decía el padre Méndez no quiero que se escuche nada cada uno entra en su corazón y piense delante de Dios como hemos crucificado al Señor silencio en este momento entonces avanzaba en silencio medio chiquinquirá avanzaba en silencio cinco siete minutos luego retoma la predicación eso es interesante cuando usted vaya dominando el instrumento usted se da cuenta que realmente lo que dice Jesús es cierto las ovejas siguen al pastor por supuesto en todo momento nosotros tenemos que tener claro que el protagonista es Cristo sería una desgracia que la gente me estuviera buscando a mí porque yo no soy su redentor pero usted lo va a experimentar y eso es real y eso es cierto usted va a experimentar que efectivamente cuando las personas ven al buen pastor lo siguen y conocen su voz hablemos de recursos audiovisuales los recursos audiovisuales hay que manejarlos con sabiduría empecemos este subcapítulo de los recursos audiovisuales con algunas advertencias la gran tentación en el recurso audiovisual es que usted sienta que mientras está funcionando el recurso usted descansa es lo que se llama la evangelización play porque se llama evangelización play porque se oprime el botón que dice play la evangelización play es un problema tengo que dar unas catequesis de primera comunión que hago pongo el aparato que va a proyectar en mis épocas porque yo alcancé a conocer eso Dios mío había filminas había una cosa que se llama filminas había diapositivas había unos rollos que eso se calentaba tenía un motor ahí y el motor ese era para no para refrescar yo alcancé a conocer acetatos en Irlanda había un padrecito que todavía utilizaba acetatos de esos que enfocan así y luego proyectan ¿sí? ¿en serio? o sea que Darwin también oiga póngale cuidado entonces ¿cuál es el peligro? que usted pone el acetato o la filmina o la diapositiva o la película o el YouTube y usted conecta y usted descansa ¿sabe cuál es el problema de que usted descanse? el problema de que usted descanse es que la gente se da cuenta que usted está descansando y cuando la gente se da cuenta que usted está descansando se da cuenta cuánto le importa a usted el tema porque si usted pusiera por ejemplo vamos a poner para unos chicos de primera comunión vamos a poner una película hay una muy famosa que parece que es muy buena yo no la he visto porque tengo unos problemas de conciencia con las películas religiosas pero hay una película muy buena que se llama El Gran Milagro parece que es una película muy buena muy muy buena entonces ¿qué pasa? si usted pone la película El Gran Milagro y usted está viendo la película aquí están sus estudiantes o sus amigos o los de la convivencia y todos están viendo El Gran Milagro y usted está viendo El Gran Milagro y de pronto uno de los estudiantes se da cuenta uno de los catequizandos se da cuenta que hay lágrimas en sus ojos viendo a Jesús todo lo que nos ha amado esa es una gran predicación pero si usted pone la película se pone a revisar el celular mientras allá sigue la película entonces usted está aquí revisando los mensajes a ver qué fue lo que me llegó la gente se da cuenta de eso o sea eso es lo que vale El Gran Milagro El Gran Milagro vale tanto como el chat vale menos que el chat del celular entonces el uso de los audiovisuales es cuidadoso es cuidadoso en eso además hay otro problema con los audiovisuales y es que como la gente vive en la cultura audiovisual ellos han visto videos que en términos técnicos están hechos 40 veces mejor que la película que hicieron las monjitas de San Pablo con todo el cariño que le tenemos a las hermanas Paulinas las hermanas Paulinas no pueden hacer un video que compita con lo que están haciendo ahora es que anoche estaba viendo por ejemplo un video a mi me encanta un matemático las charlas que da un matemático que se llama Matt Parker es una de las cosas que trato de utilizar para descansar entonces en mi rato de descanso me pongo ahora Matt Parker y esto es una cosa de sueño es que yo yo debería ponerlo entonces en el video mejor dicho les voy a poner en el whatsapp les voy a poner el video ahí para que ustedes sobre todo los que están trabajando en asuntos audiovisuales junto conmigo se mueran de la envidia imagínate que él está hablando aquí y de pronto dice es el momento de poner mi cara de sorpresa y resulta que la cara empieza a aparecer en un lado de la pantalla y empieza a flotar la cara de sorpresa entonces él sigue hablando y la cara de él aparece ahí pero la cara es estática la cara de sorpresa y entonces uno está viendo como aparece la cara de sorpresa que está flotando y en un momento dado él hace así y la cara de sorpresa que venía flotando aterriza en la cara de él y él sigue hablando y no se rompe la secuencia no tengo ni idea de cómo se hace eso no tengo ni idea de con qué programa se hace eso no tengo la menor idea esa es la cultura es decir nuestros adolescentes nuestros jóvenes nuestros niños tienen esa cultura ellos están viendo ese tipo de cosas y cuando ellos tienen esos recursos y entonces le sale usted con una diapositiva Dios es ternura sale una flor y nos llama a la esperanza un amanecer tal vez hemos perdido la inocencia la carita de un niño o tal vez estamos cansados un dominico entonces entonces estos tipos que han visto una cara flotando es que ustedes tienen que verla y tres veces hacen el truco no tengo ni idea cómo se hace eso una cosa fantástica me imagino que eso requiere una postproducción impresionante entonces la gente que ve y eso no es lo mejor todavía hay cosas mucho mejores yo les hablo de lo poco que yo he visto entonces ¿qué pasa? que la gente que viene de esa cultura cuando nosotros le presentamos nuestros audiovisuales uno tiene que tener claro que uno no puede competir en eso uno no puede competir en eso entonces ¿en qué puede competir usted? yo le oí una frase a un padre dominico de esta provincia que me gustó mucho él decía es que el primer individual el primer audiovisual es usted el primer audiovisual es usted ¿por qué? porque mire esto usted es una persona joven con posibilidades con inteligencia con oportunidades y usted está dándose a Cristo es decir que usted exista que una persona que hubiera podido tomar decenas de otros caminos esté dándose a Jesús usted es un espectáculo y ese espectáculo no se logra con posproducción eso se logra en el brillo de sus ojos cada vez que usted pronuncia el nombre de su amado Jesucristo ahí es donde se nota ahí es donde usted es el audiovisual yo utilizo muy pocos audiovisuales muy pocos ahora que empecé esta serie pedagógica que se llama de camino ahí utilizo bastantes audiovisuales hay como una especie de tablerito y estoy escribiendo y tal es una manera de comunicar conocimiento pero en la inmensa mayoría de las predicaciones yo no utilizo audiovisuales no es que usted tenga que imitarme a mí ni a nadie pero le dejo esa inquietud no se exceda porque la gente se da cuenta cuando usted puso el play y la gente se dio cuenta cuando usted siguió chateando y la gente se da cuenta cuando usted está comprando tiempo y la gente se da cuenta que le importa a usted y que no le importa a usted terminamos esta reflexión mis queridos amigos hablando sobre el tema de la música y el tema del humor con respecto a la música yo tengo que recordar simplemente dos cosas que nos las han dicho desde el noviciado yo supongo que ustedes también en la iglesia católica la música siempre está al servicio de la palabra siempre es decir utilizar una música porque es bonita o porque es de moda o porque gusta mucho ese no es el criterio está al servicio de la palabra tenga presente eso hace poco tuve que celebrar una misa de aniversario de un difunto obviamente pues en las condiciones en las que estamos en la pandemia y entonces pedían yo ya he aprendido que cuando pedían esas celebraciones yo no dejo carta libre a que escojan cualquier canción yo siempre digo espere que va a cantar y que va a cantar durante las ofrendas y va a quedar pues preciso hay una canción antigua de un grupo que se llamaba Mosedades una canción muy famosa por allá de los años 70 que dice como una promesa eres tú eres tú oiga me preocupa usted ya me está preocupando hermano luego averiguamos bien su cédula oiga y entonces esta gente que será el canto de comunión que será el canto de comunión eres tú claro ellos le daban una interpretación no lo que sucede es que esa canción le gustaba mucho al finado y él se la dedicaba a Cristo ah bueno magnífico ok maravilloso pero no vamos a cantar eso o sea la música es instrumental es un instrumento para y es un instrumento muy poderoso muy poderoso pregúntele a la gente del camino neocatecumenal la importancia que tiene la música y eso los cantos de Kiko Arguello suenan en inglés y en italiano y en español y en la renovación carismática católica sobre todo los cantos de la primera generación ah esa me tocó a mi no es que yo conocía la renovación carismática hacia el año 1974 74 no tenía 10 años de iniciar la renovación carismática yo ya la conocí entonces todos esos cantos eso tiene un valor y saber poner una asamblea en oración a través de un canto es un instrumento poderosísimo de predicación hay otros estilos de música que también pueden tocar corazones hay música muy elaborada una aleluya de Händel bien cantado toca sacude un ave maría de Schubert un panes angelicos eso es una hermosura pero a veces el efecto es contrario ¿sabe por qué? por las unas cosas que nos han pasado aquí en el templo y a mi me tocó un matrimonio eso fue terrible eso sufrí yo yo a lo último decía no ya no los caso porque esta gente no y vieron ustedes que buenos católicos sino que la gente quiere que la música sea así como lo máximo entonces contrataron a un grupo finísimo luego me enteré que en el grupo finísimo la muchacha que hacía los solos era judía y entonces esta muchacha ella no se quedaba a la misa ella se sabía a la misa y entonces salía a tomar tinto eso también lo ve la gente entonces ella se tomaba una aromática que no sé qué para la garganta ella se tomaba su agüita y entonces en qué quedamos o sea eso era un concierto entonces viene la aleluya entra ella aleluya termina la aleluya se sale que evangelio ni que homilia ni que nada luego vuelve y entra entonces usted debe pensar que la música puede ser un instrumento muy poderoso a mi no se me olvida que el arianismo porque yo ya vi cristología con algunos de ustedes o con nadie de aquí contigo no fue si señor el arianismo se propagó en buena parte con la música entonces la música puede ser un instrumento muy poderoso pero tenga cuidado con eso que sea un instrumento en algunas asambleas cuando la predicación va a ser muy larga se puede poner a cantar a la gente y la gente se reconecta de una manera muy bella para darle una alabanza a Cristo para eso eso también funciona eso también entra usted piense y con esto termino usted piense que todo eso el humor por ejemplo todo eso bien utilizado en el momento apropiado ayuda y alivia un poco porque la gente que le está dando tiempo a usted para escucharlo como ustedes amablemente lo hacen ahora conmigo está dando mucho no es fácil escuchar tanto tiempo no es tan fácil entonces un toque de humor puede ser bueno bueno pero ya que mencioné lo del humor tengan cuidado tengan cuidado porque tiene que ser un humor muy limpio muy blanco y como está la sensibilidad social hoy hay que tener cuidado que no se lastimen sensibilidades porque habrá todos los chistes el que no es un chiste machista es un chiste patriarcalista que es un chiste racista que es un chiste xenófobo entonces ya lo único que quedan en materia de chistes pues es muy poco bueno mis hermanos son algunas indicaciones prácticas en resumen que fue lo que vimos que hay tres grandes criterios aquí los tenía ojo con el sentido estricto y sentido amplio ojo con el tema de que la predicación es un acto sagrado y ojo con el criterio del fruto y a partir de ahí hemos dado algunas indicaciones para mi lo más bonito de esto es que la predicación es para lograr que el oyente se convierta en una ofrenda gloria al padre al hijo y al espíritu santo bueno el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias gracias Gracias.